¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos, por lo tanto, a las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. Uno de los sectores en el ámbito industrial en la provincia de Orense que tiene más recorrido es el de las auxiliares de automoción. Más de 10 empresas, más de 2.000 trabajadores, pero en definitiva sujetos todos ellos a un escenario muy cambiante, muy convulso como consecuencia de la falta de microchips. Aproximadamente 300 trabajadores están en riesgo de ERTE o en ERTE ya. Vamos a abordar este asunto, lo vamos a hacer desde la perspectiva del conocimiento general y de algunos datos y, por supuesto, también después de la opinión de un representante de una empresa, de una compañía de trabajo temporal que suministra, además, mucho empleo eventual a estas fábricas. Vamos, por lo tanto, con este asunto. La crisis de los microchips deja en el aire en estos momentos a 300 empleos en el sector de la automoción en la provincia. El déficit de estos componentes que incorporan los automóviles supone que las fábricas se hayan suspendido en buena parte la producción. El efecto en cascada es obvio. Las empresas auxiliares, como es el caso de las sobrensanas, están ajustando también la producción. Hay más de 10 empresas en la provincia que se dedican a esta actividad, con unos 2.000 empleos directos. Por lo tanto, la preocupación es obvia, pero más allá del empleo directo, los puestos de trabajo eventuales también se resienten. Hemos contrastado esta situación con Antonio Villaverde, gestor de recursos humanos que trabaja sobre un conocimiento de primera línea en el impacto de esta crisis. Esta es, según él, la situación. La crisis de la empresa auxiliar de automoción es una crisis que tiene una derivada profesional, laboral, porque los trabajadores, después de llevar unos meses en ERTE, diarios, ya programados, pues realmente, en fin, al final no queda otra salida que hacer una parada definitiva con cierre en muchas de las fábricas ante la parada de PSEA Estelantes. Las paradas avisadas por parte del cliente, PSEA en este caso, con muy poquita antelación. Y, por otro lado, hay una variante, un drama personal y humano, en cuanto que el trabajador, sobre todo el que lleva la parte de temporalidad, pues que está en una zozobra, en una incertidumbre en cuanto a su puesto de trabajo. Más allá de los empleos directos, el sector de la automoción en la provincia se nutre también de puestos de trabajo eventuales para hacer frente a picos de producción que ahora ya no se producen. Bueno, pues puede suponer tranquilamente en una plaza comorense el 50% de nuestra actividad. Estamos hablando de que si el clúster Clusaga, hablábamos alrededor de unas ciento y poco empresas, pertenecen al clúster, principalmente de la zona sur de Galicia, si tenemos un 10% de esas 115 empresas, hablamos de entre 10, 12, 15 empresas auxiliares importantes, en volumen de contratación, entre 2.000 y 3.000 trabajadores están ubicados en la provincia de Orense. De ahí que hablemos de un porcentaje de un 20% de temporalidad, pues estamos hablando de un total de 3.000 operarios, entre estructurales y temporales, que llevan un comienzo de año, bueno, pues ya casi un semestre, en una auténtica noria. Pero en el horizonte puede haber noticias positivas. Antonio Villaverde espera que así sea. Las informaciones que tenemos es que se tiene que estabilizar el mercado porque hay demanda de coches. Entonces, estamos hablando también del nuevo modelo, híbrido, el mercado pide coches y PSA, pues en fin, tendrá que reorganizar internamente porque lo que nos comentan a nosotros es que el conductor, en fin, la crisis de los microchips fabricados en Taiwán, pues en fin, que PSA en Francia, Estelantis, lo que está haciendo es asignando en función de presiones en las distintas factorías que tienen en España o en la misma Francia, ¿no? Con lo cual entendemos que después de esta zozobra del semestre que llevamos, pues, y de las buenas, digamos, la buena trayectoria que llevamos, tanto este año como el año pasado, antes del parón del COVID, ¿no? Más allá de la crisis de los semiconductores, de la automoción, el año puede tener un buen segundo semestre en términos de empleo. Bueno, va a ser un año bueno en términos absolutos en cuanto a, si juntas en la misma cesta, pues las empresas de alimentación, los sectores que priman en Galicia. Quizás el textil es el que está en una situación más complicada, pero las empresas de alimentación están portándose bien. El sector de automoción, si no fuera por estas caídas y la incertidumbre y zozobra que comentábamos a lo largo de todo el año, porque trabajar así también en esas circunstancias, es difícil organizar turnos, las bolsas de horas que estaban negociadas en función de los convenios en 2020, pues, no se han podido ejecutar. Entonces, eso desajusta, pues, horas extras, en fin, son los sobrecostes que conllevan, pues, bueno, va a ser un año, creemos, que si el último semestre no tenemos este tipo de inconvenientes, pues, va a ser un año bueno. Y ya que estamos hablando de automoción, vamos a quedarnos en una marca y en un escenario concreto. Vamos a hablar de Nissan porque acaban de poner en el mercado, con toda la ilusión del mundo, y procede, que así sea, un nuevo modelo. Esta semana llegó al concesionario de Nissan Ourense el nuevo Qashqai, que actualmente se está exponiendo de forma itinerante por todo el país para que los futuros compradores conozcan este modelo que mantiene la esencia de la marca, pero ha sido actualizado sobre todo a nivel tecnológico. Y llevamos 14 años siendo líderes en España, de este segmento, con más de 325.000 unidades, me parece, y más de 3 millones vendidas en Europa. El coche, lo que le hemos hecho es crecer un poquito más, lo hemos aumentado 3 centímetros de largo, de ancho otros 3 centímetros, y de altura también un poquito más. Tiene un airbag frontal en el medio, cosa que también es súper novedosa. Si te viene un impacto lateral, el piloto no va hacia el copiloto, ni el copiloto hacia el piloto, ¿vale? O sea, cositas que diferencian. Está turboalimentado por un motor de 1.300 centímetros cúbicos, gasolina, con 140 caballos, y lo que hicimos ahora es una microhibridación. ¿Qué significa eso? Significa que le pusimos una batería de litio, de iones litio, de 12 voltios, que lo que le hace es mejorar consumo, optimizar emisiones de CO2, que es lo que hoy pretendemos, aumentar un poquito más el par motor, la fuerza del coche. El interior también trae muchas novedades. Como estáis viendo, tanto al apagar como al encender, el asiento se desplaza hacia delante o hacia atrás porque tiene memoria, para que tengas más espacio para salir o para bajar. Y después, tecnológicamente hablando, en este momento, esta versión que estamos viendo aquí es automática, ¿vale? Con cambio automático. Estas pantallas siempre van a estar. Pantalla de 12,8 pulgadas, pantalla de 10 pulgadas, y aún encima tenemos un display aquí delante, ¿vale? Que se llama Hit-Up Display, que lo que hace es reflejar la información de tráfico, de velocidad, de las señales, de todo lo que tú tengas en el parabrisas. Esto que veis aquí no es ninguna consola, es un cargador inalámbrico de 15 vatios, es el más potente del mercado, lleva para no sé cuántos iPhone o smartphone, no sé, son cuatro, lleva cuatro puertos USB, o sea, conectividad, este coche tiene la máxima de todas. El mercado del automóvil ha atravesado dificultades a lo largo de la pandemia, pero las verdaderas consecuencias de la crisis sanitaria se empiezan a notar ahora en la economía. Las ventas de este primer semestre han sido bastante bajas, sin embargo, esperan recuperar el ritmo a partir de junio. Antes, a lo mejor podías hacer una planificación, ahora son picos de sierra, ahora estás aquí arriba, bajas, estás aquí arriba, bajas. Lo que sí que notamos mucho es la venta del V.O., lo que ahora se ha dado la vuelta. Antes, el V.N. que le llamamos al vehículo nuevo, se notaba que se vendía más que el vehículo de ocasión. Ahora no, ahora la gente, como bien me acabas de preguntar por el tema que estamos pasando todos por la pandemia, buscan ocasión, gerencia, kilómetro cero. Si ponemos la vista en el futuro, la normativa europea será la que marque las directrices los próximos años. Pero por lo que parece, los vehículos eléctricos y otras alternativas similares serán dentro de muy poco los que veremos con más asiduidad. Y hacia dónde nos dirigimos es hacia la litrificación de las marcas. Los coches cada día son híbridos, híbridos enchufables, microhíbridos, gasolina, no diésel, ¿vale?, porque contamina. Y sí que la gente cada vez estamos más mentalizada, una con el medio ambiente y otra lo que queremos es que, porque el diésel desaparecerá o no desaparecerá. Yo, opinión personal mía, lo que le vamos a hacer es cambiar el nombre. En vez de llamarse 10, se llamará de otra manera. Funcionará con gasolina, funcionará mitad eléctrico, mitad gasolina. Nosotros, personalmente, vamos a sacar una tecnología novedosa en el mundo, para diciembre, se va a llamar e-Power. El coche lleva dos motores, una gasolina y uno en eléctrico. El coche solo se mueve en eléctrico, solo se mueve en eléctrico, pero no tienes el problema de autonomía. En nuestra Escuela de Finanzas, prestemos atención hoy a los consejos de Isabel Iglesias Arce. Isabel Iglesias Arce nos introduce hoy en el campo del renting, una fórmula para adquirir bienes, sobre todo automóviles. Esto es lo que debemos de tener en cuenta, partiendo de los cambios en los hábitos de compra que está viviendo el mercado. Es una cuestión también de filosofía de las personas. Estamos cambiando totalmente nuestro hábito de consumo. Y yo creo que ahora, prima, hace unos años era el tener, el poseer, y ahora, yo creo que cada vez las nuevas generaciones, todo esto, lo que son cosas materiales, evitan van, evitan comprarlas. Por eso van hacia otro tipo de alternativas. La gente joven o las nuevas generaciones no van hacia el poseer, sino tienen otros hábitos de consumo y para ellos no es importante tener un coche, tener una vivienda, van más al compartir, al alquiler, y a este tipo de otras alternativas. Y cada vez las marcas o las empresas se están dando cuenta de esto y también lo están, lo están fomentando. Pues para mí el renting es una de las formas alternativas más buenas hoy de comprarse un vehículo. Porque muchas veces cuando compramos el vehículo no echamos cuenta de todos los gastos que supone ese vehículo ni la amortización. Es decir, para mí es muy importante decidir cuánto me cuesta el año el coche. Y si lo hacemos de esta manera y dividimos todo lo que invertimos entre el número de años, si no hemos tenido ningún problema, que si aún por encima tenemos por el medio algún problema, estos números todavía son más favorables y definir cuánto nos gastamos efectivamente con el coche al año, el renting suele salir siempre mucho más barato. Porque además van todos los gastos incluidos. Mantenimiento, ruedas, seguro, todo. Entonces, bueno, creo que hay que echar números de otra manera. Que la gente no lo solemos ver así. Bueno, pues para ellos es otra fuente de ingresos, la financiación. En muchas de las empresas de automovilísticas al mismo tiempo tienen sus propios, como si dijéramos, bancos, ¿no? Entonces, bueno, están ellos mismos dando la propia financiación con unos intereses normalmente, bueno, pues unos créditos al consumo un poquito elevados. Y entonces, bueno, ellos tienen dos fuentes, desde el coche y aún por encima la financiación. Por eso huyen muchas veces del pago al contado. Donde el cliente además tenía aquello de si lo pago al contado me haces un descuento. Bueno, pues ahora eso ha desaparecido. Porque a ellos les es mucho más interesante la otra fórmula de financiártelo. Aunque las condiciones, a lo mejor puedes encontrarlas incluso mejores o similares en una entidad financiera, normalmente en el concesionario también tienes que ver que si lo financias con ellos todavía te hacen un descuento a mayores. Lo importante al tener en cuenta la financiación, que mucha gente lo pasa por alto, es establecer la vida útil del vehículo. Que muchas veces me encuentro con financiaciones superiores a la vida útil del vehículo. Y entonces, bueno, ahí sí que se produce un desequilibrio. Porque, vale, estoy pagando poca, pero sé que antes de que el vehículo se... O sea, cuando tenga que cambiar el vehículo todavía voy a tener crédito de este. Entonces, bueno, hay que ir ajustando muchísimo las cantidades a la vida útil que estimes que te va a durar el vehículo. Que lo vas a tener que cambiar. Lo vamos a ver más habitual. Y el renting por días. No incluso el renting de comprarte un coche para tenerlo siempre, sino el renting por días. Hay muchos concesionarios o, bueno, muchas marcas de coches que ya lo están implantando. Y eso da una flexibilidad y una, bueno, una facilidad de acceso inmejorable. No tienes que comprarte un coche sino que lo alquilas durante el tiempo que lo vayas a necesitar. Una semana, tres días, un mes y, bueno, y ahí tienes siempre el mejor coche con las mejores prestaciones o con unas prestaciones buenas con todo incluido. Solo tienes que pagar el alquiler. Pero mucho más flexible que los típicos alquileres de coches que conocemos hasta el momento. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. Nos vemos en unos instantes. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!